La venganza de la hechicera Ciguanahuayi, Francisca de Orozco, por Mario Gómez Mata. Era un día de febrero de 1708, con el clima templado y agradable de un agónico invierno en la villa de Santa María de los Lagos, que con su caudaloso río que partía la zona española de sus barrios indígenas de negros y sus castas, desparramados a su alrededor. Mientras imitaba el legendario rito del Cuehuenahuayi, el hechicero viejo, quemando copal en un tecomate, en un jicalillo del barrio de la otra banda del río de la Villa de los Lagos, Una Ciguanahuayi, o hechicera mestiza, hija de un español e india llamada Doña Francisca de Orozco, rumiaba su venganza contra una rica dama española, Doña Sanjuana de Isasi, por una nueva pendencia que ya ofuscaba su cabeza, y no la dejaba en paz, porque su honor fue humillada por esa insolente mujer frente a la puerta del pequeño templo parroquial de la Asunción, acusándola de asesinar con hechizos a una de sus criadas. Doña Francisca de Orozco, una vieja ciguanahuayi, preparaba secretamente un nahuayotl, o hechizo de su humilde casilla de muros de barro y techo de paja. Una poción de cuatuchique, o hierba de la culebra, también conocida como olilinque, planta sagrada, alucinógena, tan poderosa como el peyote, que los antiguos nahuayi o hechiceros prehispánicos tomaban en una bebida especial para comunicarse con el huehuenahuayi, o hechicero viejo. El brebaje lo había aprendido de su madre indígena, quien le confió el secreto de esa poderosa hierba cuatuchique, prohibida por la santa inquisición como hierba del diablo. La cuatuchique da unas semillas redondas de color negruzco, que contienen la poderosa sustancia alucinógena que para el nahuayi, o hechicero, permitía hablar con el ahuehuenahuayi, o hechicero viejo que penetraba el cuerpo del hechizado para destruirlo o aliviarlo. Para preparar el hechizo con la hierba de la culebra, era necesario que una chihuapilli o doncella moliera nueve de sus granos, para que mezclada con el brebaje, surtiera el efecto. Francisca de Orozco logró que la víctima propiciatoria, doña Sanjuana de Isasi, tomara el brebaje suministrado por su cómplice, la esclava africana Mariana, y el efecto fue inmediato y espantoso. Doña Sanjuana de Isasi empezó a arrojar espuma por la boca, mientras se alaba su rubio cabello desordenado, gritando blasfemias y llamando a luz vela, mientras aullaban sus perros de terror, cuando el huerto de la rica mansión, sobre unos trondosos mezquites, se posaba una gran lechuza que presagiaba el desenlace de un mortal hechizo. Doña Sanjuana de Isasi, chorreando sangre del rostro por los rasguños de sus pilosas uñas, abría violentamente la puerta de su recámara y corría por su huerta con espantosos alaridos, creyendo ver a la ciguana guay, o hechicera Francisca de Orozco en el rostro de esa gran lechuza, que desde el trondoso guisache le clavaba a sus ojos como puñales. ¡Ahí estás, maldita Francisca! ¡No me la perdonaste! ¡Que luz vela te refunda en el infierno! Fue lo último que gritó Doña Sanjuana mientras caía de bruces sobre el verde pasto de su huerta, que se teñía de sangre por los estertores del ánima y que salía de su hermoso y blanco cuerpo, mientras la maldita hierba Cuachique, que había llamado al Cuehuenaguayi, el hechicero viejo, cumplía su terrorífica misión, para sellar una vieja pendencia. Cuando llegó a toda carrera en su brioso caballo el comisario de la Santa Inquisición de los Lagos, don Joseph Berdín y Codar, encontró colgados en una vieja rama de un esquite los ojos ensangrentados de Doña Sanjuana, mientras en la oscuridad de la noche una gran lechuza con las garras sangrantes, la Ciguanaguayi, francista de Orozco, alzaba el vuelo nocturno mientras unas espeluznantes carcajadas encabricaban al caballo de espalda. Texto e investigación de Mario Gómez Mata, basado en el juicio contra Francisca de Orozco por hechicera en Lagos, en la Santa Inquisición.